Tiradas de tubería doradas de la temporada de Bangkok, sabemos que son tres Pero esperemos que Nintendo nos sorprenda con elementos que no tengamos Primera de tres, ¿vale? ¿Qué nos va a tocar? Lo importante, ¿será que podemos tener a esa Peach exploradora? ¿Será que Nintendo nos mirará a los ojos si es que nos da piloto? Si nos da vehículo o ala, pues uno que no tengamos Miren, de las tres, con una que sea destacada, nos vamos por bien servidos Boussarius ya lo teníamos Ya está el cuatro, no nos sirve para esta copa clasificatoria Está bien, nivel cuatro, primera, así de tranqui Vamos a la segunda ¿Será piloto? Estaría bien que una sea de piloto, una de vehículo, una de ala Pero como siempre, nunca lo sabremos Ahí está la doradita Vamos a Peach exploradora ¡Oh, Cacto móvil gélido! A ver, ya hace mucho que no sirven las temporadas Peach exploradora Creo que es la única que me falta ¡Otra vez! Bueno, otra vez esta rata ¡Otra vez este asqueroso! ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, 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 ay Nos salió con Mario Frag Nos hizo la engañada también No hace mucho en la temporada pasada, creo Otra vez esta rata asquerosa Bueno, me va a salir hasta el 8 Ah, es increíble Es increíble Cómo le gusta, cómo le gusta Luigi Tercera Y última tubería Algo bonito Algo bonito A ver, ya sabemos que es dorado, ¿no? Otro Luigi Pingüino, ¿se imaginan? Nintendo, ¿qué crees? Ahí te viene la sorpresa. No. ¿Piloto? No. ¿Es? ¡Es! ¡Un clásico! Ya lo tengo casi que al 8. Muy bonito y todo, pero pues es que este vehículo sale en las sugerencias diarias. Prácticamente ya no sale en Copa Clasificatoria. Súper común. Ay, bastante feo. Aparte, a ver, el bousario ya Nintendo le había regalado creo que en dos o tres ocasiones en la tienda de ligas. Luigi Pingüino. Bueno, ya no vamos a decir nada de Luigi Pingüino. Pero ya está, ¿no? Un clásico que nos toque el clásico. Es lo que hay. Y finalmente tenemos nuestra tubería de final de temporada. Vamos a ver si Nintendo nos sorprende un poquito. Ya que, bueno, ya por lo que hemos visto, las tuberías de la tienda de fichas doradas, pues no fueron muy buenas que digamos. Pero, ojito con esta. Otra vez para usar el papel, bousitos. Nintendo la regala mucho en tienda de ligas. Y ahorita, bueno, pues ya la tenemos a nivel casi que 5. Pues, un gran disgusto de estas tuberías. Así que no pasa nada. Ya estamos acostumbrados. Y bueno, ha sido muy bonito ver esta ala de nuevo aquí. A pesar de que la vemos como siempre en tienda de ligas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.